Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a ti y a todos los que te escuchan. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. Cuéntanos acerca de este anuncio que hicieron ayer en el Senado, pero sobre todo, la sustancia de esta investigación que llevaron adelante. Fíjate que es muy, en la investigación que presenta ayer Caso Común junto a otras organizaciones, resulta muy relevante porque está muy en voga el tema del militarismo y la militarización de la seguridad pública en este país, ¿no? Escuchamos opiniones, escuchamos críticas, escuchamos discusiones y debates acerca de este tema, pero en esta ocasión las organizaciones y Caso en Común traen un ángulo distinto para observar este fenómeno de la militarización. Te platico rápido. El informe básicamente lo que pretende hacer es dar otra perspectiva para abordar este tema de cómo se ha militarizado la función de la seguridad pública en este país, ¿no? A partir de la creación de la Guardia Nacional en 2019, se había dejado muy claro que la institución iba a estar formada por elementos de policías militares, de policías navales, de policías federales y de nuevos elementos que serían entrenados con bases civiles y en apego a los derechos humanos. Ahora tenemos un punto de vista muy valioso, ya que este informe presenta los testimonios de 32 ex policías federales que formaron parte, fueron trasladados a la Guardia Nacional, vivieron el desarrollo, bueno, la creación y el desarrollo de la Guardia Nacional y optaron por tomar su retiro voluntario, ¿no? Que es lo que se les ofreció por parte de las autoridades militares, que simplemente eran no los creemos aquí, o se van por las buenas o se van por las malas. Estos 32 ex policías federales nos han dado puntos de vista de cómo se vive adentro de la Corporación de la Guardia Nacional, ¿no? Ya más allá de que si está bien o está mal, si está construida o no está construida con apego a la ley, esta investigación nos revela la cruda realidad de todos los elementos, tanto militares como civiles, que pertenecen a la Guardia Nacional y las condiciones tan precarias en las que están llevando a cabo su trabajo, ¿no? René, en este sentido, creo que es importante que ustedes recuperen la voz de quienes forman la tropa, de quienes dan la cara en todos los eventos que tienen que ver con la seguridad en México. Claro, claro, es importantísimo nunca olvidar que los soldados no tienen la culpa, no tienen, ellos son una víctima más de un pésimo plan y de una pésima estrategia de seguridad. Ellos son las víctimas directas de las terribles condiciones laborales en las que se encuentra el personal de la Guardia Nacional, ¿no? Ellos son personas que se inscribieron a las Fuerzas Armadas porque tenían la motivación de pertenecer a cualquiera de los servicios dentro de las fuerzas, ¿no? Desde el ejército hasta la marina hasta la... Y este cambio que se les forzó a tomar lo situó en unas condiciones que estos testimonios nos revelan no son las que ellos quieren. Ellos no quieren estar ahí porque estar ahí no es lo que ellos eligieron. Entonces, creo que sí es importantísimo nada más retomar estas condiciones de cómo tienen la Guardia Nacional, pero insistir en que el problema es el pésimo plan de seguridad pública, no tanto la labor individualizada de los soldados que pertenecen a la Guardia Nacional. René, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación y que hayas dejado muy claro el punto. Es no la participación del ejército, no la mala voluntad de los elementos, sino la pésima conducción, la pésima estrategia y, peor aún, la visión que no se tiene con altura de miras. Gracias por haberme tomado la comunicación. No, hombre. Un gusto estar aquí contigo. Gracias. Es la voz de René Jerez, investigador de Causa en Común, sobre este estudio importantísimo. Visite usted sus redes sociales de Causa en Común y también su portal con todos los detalles de esta investigación.